Por tanto, gran noticia para el Barcelona respecto a Robert Lewandowski, el Bayern que cede ante el Barcelona. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a ver el giro inesperado que ha dado la situación de Lewandowski, que se le pone de cara al FC Barcelona. Todo apunta a que el Barça estaría cada vez más cerca de su fichaje estrella de la próxima temporada. El objetivo de firmar a Robert Lewandowski estaría muy caliente y la dirección deportiva reconoce que gran parte de ello es por la disposición del jugador de recalar en el Camp Nou. Ahora, una nueva información desde Alemania asegura que el Bayern Múnich ya habría accedido a salir del polaco en el mercado estival. Y es que según apunta el diario Bell, toda la situación está comenzando a afectar la disciplina del equipo. El ariete ha comunicado en reiteradas ocasiones su voluntad de abandonar el club y habría hecho notar su enfado dentro del vestuario. Los directivos consideran su renovación como algo imposible, por lo que estarían por la labor de venderle para sacar tajada de su ficha y evitar un mayor conflicto. Además, agrega que los bávaros estarían dispuestos a abrirle las puertas si llega a una oferta que oscile los 40 millones de euros, pues no quieren correr el riesgo de verle marchar libre la próxima campaña, más aún con la impresionante producción goleadora que ha tenido durante este curso. El cuerpo técnico también ha analizado su salida y consideran que el plantel ganaría versatilidad, ya que no sería el único eje defensivo del equipo. Los teutones están acostumbrados a que Levan les saque de apuros en los momentos complicados, por lo que Julian Nagelsmann entiende que los extremos y los laterales ganarían protagonismo para completar la partida del 9. En principio la negociación no debería ser complicada, aunque el único handicap es el recambio directo que deberá buscar el Bayern en el mercado. Si bien las otras posiciones de los germanos ganarán confianza, lo cierto es que necesitarán un delantero centro de garantías para la 2022-23. Darwin Núñez sería el objetivo prioritario, aunque su elevado precio podría complicar la operación. Sebastián Aller del Ajax también ha sonado y su experiencia en la Bundesliga le hace sumar enteros en la ventana estival. En todo caso la salida del killer está muy caliente y los próximos días podrían ser definitivos para la resolución del caso Lewandowski. Por tanto, gran noticia para el Barcelona respecto a Robert Lewandowski, el Bayern que cede ante el Barcelona. Vamos ahora a hablar del futuro de uno de los jugadores más importantes del Barça en estas últimas temporadas, del cuarta meta Marc-André Ter Stegen. El Barça ya tiene prácticamente todos los ojos puestos en la planificación de la próxima temporada. La situación financiera no acompaña y al club le toca vender para intentar reforzarse con jugadores del primer nivel. El larguero apuntó recientemente que la entidad azulgrana escuchará ofertas de Ter Stegen, un valor seguro de la institución Kuler. El cancerbero es considerado top y solo saldrá si llega una oferta suculenta. En relación a esto, el diario Sport señala que el club no ha recibido de momento ninguna propuesta por el alemán, del que se dice que su precio de salida está por entre los 70 y 80 millones de euros. Por otra parte, la citada fuente indica que Neto va a salir sí o sí del Barcelona este año. El brasileño apenas cuenta con oportunidades y su intención es la de tener minutos en otro lugar. No obstante, el rotativo catalán no ve peligrar la salida de Ter Stegen, ya que considera que el mercado de porteros está muy parado y no parece que vaya a haber grandes cambios entre los grandes del panorama europeo. Vamos a hablar ahora de la lista de fichajes de cara a la próxima temporada que puede manejar en estos momentos Xavi Hernández. El Barça se encuentra en una situación delicada. Las arcas no pasan precisamente por su mejor momento y el club tendrá que hacer malabares para poder fichar este verano, pero eso es cosa de la directiva. La cúpula le ha pedido a Xavi una hoja de ruta para el mercado estival y este ya se la habría hecho llegar a la directiva. Asegura Mundo Deportivo que el entrenador habría pedido ocho fichajes. Que si es que termina contrato con el AC Milan y Christensen, que saldrá libre del Chelsea, ya estarían asegurados, pero Xavi querría contar con seis futbolistas más. Según el rotativo catalán, Xavi andaría buscando un lateral derecho, un lateral izquierdo, un interior, un extremo, un delantero y un pivote que pueda relevar a Busquets. La situación financiera del Barcelona le está pasando factura y eso que aún no se ha iniciado el periodo de fichajes. Con Haaland, ya en el City, Lewandowski complicado, las estrellas parecen huir del Camp Nou. Xavi tiene claro que no hay fórmula mágica para mejorar el equipo. La única manera es encontrar en el mercado jugadores de calidad y tener un buen fondo de armario, pues la temporada se ha hecho bastante larga en cuanto a lesiones y Xavi quiere tener recambios de nivel para rotar. Mundo Deportivo detalla los favoritos del club para cada puesto. Como lateral diestro, el club quiere a Azpilicueta del Chelsea. Como lateral zurdo, otro blues, Marcos Alonso. Rafinha del Leeds United gusta para ser de extremo. Como interior, el Barça ve a Bernardo Silva. Arriba gustan el ya citado Lewandowski o Mané, pero ninguna de esas opciones será sencilla. Por último, el Barcelona buscaría un relevo para Busquets sobre la mesa, nombres que van desde Rubén Neves hasta Carlos Soler, pasando por Subimendi y Marc Roca. En cualquier caso, subraya este fuente. Reforzar este puesto en concreto no será sencillo. La alternativa, Yannick, volverá al Camp Nou concluida su sesión al Bexigtas y ese podría ser el remedio para la 2022-23. Y ya para acabar, vamos a hablar de las intenciones del Barcelona con Memphis Depay. Están siendo días muy movidos para el FC Barcelona con respecto al mercado de fichajes. Son muchos los rumores que hay a día de hoy con respecto al futuro de varios jugadores de la plantilla culé, así como posibles refuerzos. Memphis Depay es uno de los nombres sobre la mesa y su futuro no termina de definirse, a pesar de que su intención ha sido quedarse en el Camp Nou en todo momento y demostrar que es el crack que tanto necesitan los Blaugrana. El neerlandés es, junto a Pierre-Emerick Aubameyang, el máximo goleador culé de esta temporada, pero ha pecado de irregularidad en varios tramos del curso y también ha sido castigado por lesiones. No obstante, en este tramo final ha demostrado su valor y que puede ser clave para el equipo dirigido por Xavi Hernández. Ha dejado a los culés, en cualquier caso, en una encrucijada total que será difícil de resolver de aquí al mercado de fichajes veraniego. Hace unos días se informaba que el Barça tenía que decidir entre Memphis y Aubameyang de cara a la próxima temporada y el neerlandés tenía todas las papeletas para abandonar el Camp Nou, conscientes de que el club buscará un 9 de calidad en el mercado. La venta del ex del Olympique de Lyon, con contrato hasta 2023, se presentaba como el camino más sencillo para generar ingresos y, además, liberar espacio en el vestuario. No obstante, este jueves, Mundo Deportivo ha informado que la situación sería muy distinta. Además del posible refuerzo que el Barça buscará en el mercado, Xavi Hernández ha pedido que su delantera sea potente y ve a Memphis como un jugador que puede ser importante. Razón por la que desde el Camp Nou están abiertos a la alternativa de renovarle en este verano. Es una decisión con matices, puesto que Memphis podría terminar manchándose igualmente. En el Barça son muy pocos los jugadores que tienen el cartel de intocables o intransferibles y el internacional con la Orange no es uno de ellos. En este sentido, si reciben una oferta atractiva, le darán salida sin más. La delicada situación económica obliga a los culés a tomar decisiones drásticas. La intención del Barça, en cualquier caso, es que Memphis se marche sin dejar un euro al club, razón por la que le renovarán, pase lo que pase. Memphis, por otra parte, ha dejado claro en todo momento que quiere quedarse en el Camp Nou. Su compromiso con el club es máximo y peleará todo lo que pueda para volver a ser un titular indiscutible en el equipo de Xavi. De momento suma tres titularidades consecutivas, con goles ante los Vermellones y Celestes. Mundo Deportivo ha informado además que el planteamiento está sobre la mesa, pero que será un tema que en las oficinas del Barcelona discutirán cuando termine la temporada, es decir, en poco más de semana y media. No es un tema urgente, pero sí importante. En caso de que se concrete la extensión del vínculo, será a la baja para seguir trabajando en reducir la masa salarial. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!